Estabamos hablando de que el hip-hop, bueno, tú dijiste que el hip-hop ahora ya tiene el auge que merece. ¿Qué tú opinas sobre? ¿Qué es lo que es pausa? No sé, yo veo que hay ciertas industrias, vamos a decir la puertorriqueña, que escalan esos niveles, pero vemos que en el género, vamos a decir, de los dominicanos o diferentes países, siempre hay como esa barrera que tú dijiste, como ese ceiling. Déjame explicarte por qué. Por ejemplo, en la industria de los puertorriqueños, como ellos se manejan como artistas, como empresarios, es muy distinta la forma que nosotros nos manejamos, los dominicanos. Porque nosotros los dominicanos, en vez de decir, no, ese hecho es más que duro, déjame llamarlo, vamos a hacer algo juntos, tratan de bloquearte, tratan de echarte vaina, o es siempre una vaina, un ego, una mierda, pero entre los boricuas, los más duros están trabajando con los que vienen empezando, con los más vainas. Tú ves Daddy Yankee en todos los discos de todos estos tigueres que están empezando. Tú ves, cuando salió Jay Álvarez, de una vez metido con Daddy Yankee. Desde que salió Osuna, de una vez, tiene dos discos con Yankee. Cuando salió Anuel, toda esa gente, ellos colaboran uno al otro, porque ellos saben, the pie is big enough, todo el mundo puede comer, ¿tú me entiendes? Pero aquí lo que la gente quiere es que las se topen ellos mismos, y no quieren colaborar, y eso no nos va a ayudar como movimiento. Tenemos que colaborar, tenemos que trabajar juntos, porque en la unión está la fuerza. Y si uno no nos ayudamos uno al otro, ¿dónde vamos a quedar? En ningún lado. No vamos a crecer, porque uno solo no lo puede hacer. Un líder de verdad crea más líderes. No anda buscando más seguidores, ni más cosas, ¿tú me entiendes? Ellos crean más líderes. Y eso es parte de ser un líder, ¿tú me entiendes? Dicen que un líder de verdad llega a la cima y manda el elevador para abajo otra vez, para que otra persona pueda subir. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que falta en el movimiento, liderazgo de verdad. Menos ego y más liderazgo, porque un líder no es el jefe que anda mandando a la gente, sino un líder que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? No importa de la posición que yo sea. Si hay que trapear los pisos, trapeo. No importa que yo sea dueño de todo esto. Pero tú me entiendes que sea parte de un equipo, porque viene siendo un equipo todo. Sin equipo no se hace. No hay una sola persona que lo hace todo. Que sea artista, productor, ingeniero, se mezcle, que se grabe, que suque, que se mercadee todo. No, es un equipo. Everybody needs a team. Y el equipo es como si fuera un vehículo. Se necesita un motor, se necesitan los retrovisores, se necesitan los frenos, el guía, el acelerador, el freno. Tú no puedes hacer tu... Si tú eres el motor, alguien tiene que ser el acelerador, alguien tiene que ser el freno, alguien tiene que ser el guía. You can be everybody, you can be everything. Pero no, it's like la mentalidad del dominicano, de la industria, es como tan cerrada. Ellos quieren hacerlo todo y si tú no estás parte de su equipo, si tú no eres parte de los de ellos, si tú no bajas de por debajito donde ellos te pueden pisotear, después te la hacen imposible. And that's not cool. Never gonna grow like that, con movimiento. Ever. ¿Quiénes tú crees que están haciendo un buen trabajo en la industria, vamos a decir, a nivel... es género urbano dominicano? Género urbano dominicano. A nivel de producción, artista... Lo que tú acabas de decir, lo que se necesita. ¿Quiénes tú crees que están dando esos pasos ahora para marcar una diferencia en lo que es... para llevar esto más lejos? Bueno, hay mucha gente que están haciendo un buen trabajo, que están trabajando bien, que yo veo que están bregando. Por ejemplo, lo que... lo que... DJ Forty yo veo que está trabajando bien, que lo veo siempre busy trabajando, y lo veo... y las veces que he tenido para comunicarme con él, siempre me ha dado una buena vibra. Lincoln, el director, también está trabajando bacano. Cada vez que nosotros hablamos, compenetramos heavy. Y hay mucha gente también. Wira G Pro es otro productor que está trabajando muy bacanamente. Y él y yo duramos un tiempo donde estábamos trabajando muy de cerca juntos, porque compartíamos un estudio. Eso él y yo... Hace mucho tiempo donde trabajábamos juntos. Y lo único que nos separa ahora es la distancia, porque yo lo conocí a él en Jersey, él vive en Jersey y yo vivo en Nueva York, pero todavía buscamos formas de... de compenetrar, pero... después de ahí... Pero en referencia a artistas. Artistas que tú crees que están ya poniendo un ejemplo y haciendo las cosas como deben de ser. Esa es la vaina, yo no estoy viendo... no estoy viendo artistas que estén bregando. El único artista que yo veo, que con quien yo he trabajado también, que está así, a nivel de bacanería con la gente, y está trabajando para poner el movimiento en otro flow, es Guariboas. A Guariboas yo lo veo trabajando así. Cada vez que yo converso con Guariboas y que nosotros nos sentamos a conversar, él está pensando en hacer movidas para que todo el mundo trabaje y todo el mundo... Incluso yo tengo una canción, Guariboas, que nosotros no la hemos ni terminado, pero cada vez que nos sentamos y cuadramos y hablamos, él siempre está en eso. Él no está pensando en él, de decir que yo soy el artista, que yo soy lo más duro. Si no es... vamos a ver cómo trabajamos con fulano, o fulano de tal, o que podemos abrir la puerta, o con quien él te pueda conectar, porque por lo menos conmigo él ha sido así. Si yo no, mira, yo conozco a fulano, me dicen, ven, que tengo algo para ti, que lo otro, que... bien bacano, no es di que di que... como estos otros artistas, que quieren hacer todo para ellos, o hacen un featuring contigo, después te dan las 15 mil millones de vueltas para sacar ese featuring, porque no quieren, en verdad, no querían ni grabar contigo, pero tú me entiendes. ¿Cuáles son esos productores que tú respetas en el género actual, aquí en Nueva York, y en lo que es el género urbano actual? Uno de los productores con quien yo respeto y que yo veo que está haciendo muy bien trabajo se llama Scales. Él y yo reciente también hicimos un tema que se llama 12 AM, junto a otro productor que se llama The Hyphen. Nosotros hicimos ese tema, se llama 12 AM, con una artista que se llama Pila Kangri, y dos artistas más, uno que se llama Dani, otro que se llama Soto, y ese tema está dando muy buena recepción, la gente le está gustando mucho ese trabajo, y fue coproducción, y yo me encargué de la parte de lo que es mezcla y grabaciones, de alguna parte, de alguna parte ya que yo la recibí Ready to Go, pero también, productores también que yo respeto, hay muchos, porque hay muchos que están haciendo su trabajo, tú me entiendes, como mencioné a Guira G Pro, ese otro que es de los míos personal, que yo lo respeto mucho, también DJ Ford, también está haciendo su buen trabajo, Lincoln, el director, está haciendo su buen trabajo, quien más en Nueva York, es que hay tanto, que yo no lo puedo poner, no, 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 I can't remember off the top of my head, pero, hay muchos que están trabajando como es, y que deberían seguir trabajando, y en mi opinión, deberíamos hasta trabajar todos juntos, más, juntos, porque, yo veo que la escena, es cada quien para su lado, tú me entiendes, cada quien, tiene su proyecto por su lado, y cada quien, no veo de que, mucho esa, esas, esas, esas colaboraciones, esas cosas, otro, otro productor que yo veo que está trabajando muy bien, se llama SP, el productor de bachata, él hace mucha, mucha, mucha bachata, mucho R&B, también otro productor que yo veo que está trabajando, SP, sí, yo lo veo en Apalo, a él, en Apalo Theater, él es muy bueno, él, 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 él está trabajando, siempre, yo lo veo a él, lo respeto, otro productor que está trabajando mucho, que yo lo veo, es Beats Academy, en Beats Academy, también está trabajando mucho, y, lo respeto, porque yo, tú me entiendes, Real Recognize, cuando uno ve, una persona que está joseando como uno, siempre metido en un estudio, haciendo música, él se respeta, y,